Un incendio arrasó este jueves con la fábrica Simplemente Madera, ubicada en el kilómetro 13 y medio carretera Jiluá, en Managua. Se presume que el incendio se originó por una chispa luego que garroberos prendieran fuego al monte alrededor de la fábrica. La dirección general de bomberos y el benemérito cuerpo de bomberos se trasladaron al lugar para sofocar las llamas que superaron los 10 metros de altura. Las pérdidas por este siniestro son millonarias.